Hola que tal amigos y amigas de la electricidad El día de hoy continuaremos hablando sobre los multímetros en particular de los multímetros de gancho El multímetro digital de gancho es una herramienta indispensable para el electricista ya que nos permite hacer mediciones precisas y confiables en los circuitos eléctricos Con él podemos medir las principales magnitudes eléctricas con un solo aparato En el mercado existe una gran variedad de modelos y marcas tanto de multímetros análogos como digitales Un multímetro que sea útil para tu labor como electricista residencial debe ser capaz de medir el rango desde miliamperes hasta amperes y debe soportar mediciones de voltaje en rangos superiores a 240 voltios Con frecuencia un multímetro convencional suele ser incómodo y complicado de utilizar para hacer mediciones de corriente alterna en instalaciones eléctricas residenciales Recordemos que la medición de corriente alterna se debe realizar en serie con la línea energizada así que para conectar el multímetro debemos abrir dicha línea Los multímetros de gancho son una alternativa a los multímetros tradicionales ya que permiten hacer las mediciones de corriente alterna sin necesidad de abrir el circuito Por ejemplo, para hacer una medición de corriente alterna en una extensión como esta hemos tenido que abrir el circuito de esta manera Ya que si hacemos la medición rodeando ambos cables tanto el que corresponde a línea como el neutro lo que vamos a obtener es una medición igual a cero Con los multímetros de gancho solo se requiere rodear el cable con la tenaza Esto reduce el riesgo de electrocuciones, falsos contactos, cortos circuitos y ayuda a reducir el tiempo de ejecución de los trabajos De manera que se aplica para medir corriente de arranca y carga de motores Carga en alimentadores y tableros Corrientes de fuga peligrosas Así como apoyo para monitorear consumos Y diagnosticar oportunidades de ahorro de energía Este medidor de corriente se basa en que cualquier corriente eléctrica que circula por un hilo conductor produce un campo electromagnético alrededor del mismo Cuya fuerza depende de la intensidad de la corriente que circula Este es el campo detectado por el gancho Se le llama de gancho porque cuenta con unas tenazas que se abren al oprimir una barra lateral Esto permite colocar el gancho alrededor del conductor eléctrico para poder hacer la medición con seguridad y sin la necesidad de desconectar nada Después de ello solo tendrás que ver la carátula o display y sabrás con precisión cuántos amperes están pasando por el conductor Siempre se debe medir un solo conductor a la vez Por tanto, en casos en que los conductores van unidos es necesario separarlos para poder realizar la medición sin errores Con este multímetro podemos medir la corriente circulante en un contacto cuando está conectada la carga y cuando está apagada comparando consumos Por ejemplo, medimos la corriente que demanda una lámpara incandescente o un foco que es de 0.5 amperes Ahora conectamos una lámpara ahorradora Su consumo en corriente es de 0.3 amperes ¿Cuánto estamos ahorrando entonces? Podemos verificar también la circulación de corriente en interruptores Por ejemplo, podemos verificar el consumo de corriente en cada uno de los circuitos del domicilio así como en las corrientes en el interruptor principal en los alimentadores de una bomba de agua, de una lavadora, de un microondas En fin, todos los consumos reales de corriente se pueden supervisar También es posible diagnosticar o detectar corrientes de fuga en los circuitos de puesta a tierra Por todo esto, el multímetro de gancho es una herramienta indispensable para el electricista que le permite realizar su trabajo de forma más eficiente, más segura reduce tiempos de ejecución y puede evitar daños mayores en las instalaciones eléctricas Si alguna medición se te dificulta o la consideras insegura no dudes en utilizar tu multímetro de gancho Para ejemplificar el uso del multímetro de gancho voy a conectar esta sandwichera a una extensión y vamos a aprovechar para medir la corriente eléctrica que está consumiendo Previamente ya he abierto la extensión para que podamos hacer la medición en uno solo de los conductores a la vez Es importante seleccionar la función y el rango correcto a la hora de hacer la medición En este caso, como espero un valor menor a 20 amperes voy a colocar el selector en el punto que indica 20 amperes Como vemos en este momento, me está marcando 0 amperes porque no estoy haciendo ninguna medición Ahora rodeamos con el gancho el conductor y vemos que nos está marcando un amperaje de 4.48 amperes Debido a que los valores de la corriente eléctrica pueden fluctuar se recomienda esperar un minuto para poder tener la medición más precisa Las partes principales que conforman el multímetro de gancho son precisamente los dedos de gancho la palanca para poder abrir el gancho Este botón lateral que se llama Data Hold o botón de memoria que sirve para mantener el valor o el último valor medido En esas situaciones en las que es difícil mirar directamente el display podemos presionarlo y de esa manera conservar el último valor medido Ya después podemos consultarlo cuando podamos visualizar directamente el display del multímetro En la parte frontal tenemos el selector que está enmarcado por una carátula Esta carátula divide el multímetro en funciones y cada función está a su vez dividida en rangos Este multímetro, por ejemplo, puede hacer mediciones de temperatura como un termómetro digital común y corriente Para ello se acompaña con esta pieza que es un termoacoplador que permite hacer las mediciones de manera puntual Si no lo utilizamos, simplemente nos da la temperatura ambiente Otra función que tiene es la de medir el voltaje tanto de corriente directa como de corriente alterna Es decir, con este multímetro puede hacer medición de voltaje en fuentes de corriente directa como puede ser, por ejemplo, una pila o un acumulador o bien en fuentes de corriente alterna como los contactos Una de las mediciones más importantes es precisamente la corriente eléctrica que se va a realizar gracias al gancho y por último también puede hacer mediciones de resistencia o continuidad de las partes de una instalación eléctrica Es una herramienta muy útil y en próximos videos vamos a ir mostrando a detalle cómo se utiliza cada una de estas funciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!